Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, de verdad, capítulo 1. Antes de predicar, vamos a orar, porque en pocos minutos en Florida, el coro y todos los que están allí van a estar presentando el musical navideño. Ellos se prepararon bien, pero necesitamos el poder de Dios para cambiar vidas. Entonces, quiero que oremos ahora mismo, que el Señor obrara allí en estas horas y que algunas personas conozcan a Cristo como Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias que la salvación no depende de nosotros, sino depende de ti, del poder de tu Espíritu Santo, depende del poder del Evangelio mismo. Pedimos, Señor, que tú obres en algunos minutos cuando el coro canta. Pedimos que todo funcione bien, toda la parte electrónica, toda la parte de sonido. Que bendigas al coro en expresar el Evangelio por medio de las canciones. Pedimos que bendigas al predicador mientras que comunica el Evangelio a las visitas. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obrara para que en este tiempo, en estas horas, que haya gente en Florida que pase de la muerte a la vida. Que conozca a Cristo como su Salvador. Que entiendan por primera vez que el bebé que nació en Belén es el Salvador y que llega a ser su Salvador. Pedimos que tú obres para la gloria de tu nombre. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 2. Normalmente en el año, depende cuándo es la Navidad y cuándo hacemos nuestros musicales navideños. No tenemos mucha oportunidad de predicar sobre el nacimiento de Jesús. Pero este año, como Navidad es un domingo, no hacemos el musical ese día. Lo hacemos la semana que viene. Y hoy está el coro todo el día en distintos lugares. Vamos a poder hablar algo del nacimiento de Jesús. Realmente vamos a tener dos mensajes sobre el nacimiento de Jesús. El 25, en el día de la Navidad. Vamos a hablar de los personajes de la Navidad desde el Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a hablar de los personajes de la Navidad desde el Evangelio de Mateo. De los personajes en el nacimiento de Jesús, nosotros podemos aprender de ellos cómo responder al nacimiento del Señor. Podemos aprender cómo debemos responder y podemos aprender cómo no debemos responder. Pero es muy interesante en la Palabra de Dios, cómo las personas que vivían en ese tiempo y eran parte de la historia del nacimiento de Jesús, cómo cada uno de ellos respondió al nacimiento del Señor. Entonces, hoy vamos a ver cuatro personajes destacados en Mateo, que nos enseñan cómo responder o no responder al nacimiento del Señor. Ya leímos de Mateo capítulo 2, pero ahora vamos a leer de Mateo capítulo 1, comenzando en versículo 18. Dice así. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando Jesús despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. La primera persona que vamos a ver, el primer personaje en esta noche, es José. Y escuchen cómo vamos a dar título a este primer punto. José, el padre legal de Jesús. José, el padre legal de Jesús. Vamos a ver que es muy importante entender que era esencial que José fuera el padre legal de Jesús, pero también es totalmente esencial que entendemos que Jesús no fue el padre de sangre de Jesús. Fue el padre legal, no fue el padre de sangre. La palabra de Dios nos dice, primero podemos pensar en el pacto abrámico, donde el Señor prometió a Abraham que por medio de su descendencia iba a bendecir a todo el mundo, y entendemos que eso era por medio de su descendencia, Cristo. En 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, en el pacto davídico, dice así, Así el Señor dice a David, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Así el Señor hace un pacto con David, diciendo que su trono será eterno. Su trono no tendrá fin, será establecido para siempre. Ahora, cuando encontramos en Mateo, comenzando en versículo 1, vemos que Mateo quiere establecer, enseguida al comenzar este evangelio, el derecho legal que Jesús tenía del trono. Quería establecer que Cristo cumple las profecías que Dios había dado. Él cumple con el pacto que el Señor hizo con David. Mira en versículo 1, dice, El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así tenemos que Jesús va a cumplir con el pacto abrámico, va a cumplir con el pacto davídico, porque él va a ser el descendiente que reina para siempre. En versículo 6, en esta genealogía, y sabemos que las genealogías son así. Mira en versículo 2 para que tomamos la idea. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares, etc. Está marcando la genealogía. Ahora, en versículo 6, dice, Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, etc. Y después cuando llegamos a versículo 16, dice, Jacob fue el padre de José. Así que estamos viendo toda la línea acá, desde Abraham hasta José, y vemos que fue la línea que incluía David, el rey, y entonces José es descendiente de David. Ahora, en versículo 20, mire lo que dice sobre eso. En versículo 20, dice, mientras pensaba José en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David. Está establecido una vez más, José es descendiente de David. En Lucas capítulo 2, versículo 4, dice, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, cuando tenían que hacer el censo, y van a Belén, y dice que fue a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. ¿Por qué José tenía que ir a Belén para hacer el censo? Porque era de la casa de David, era descendiente de David. La palabra de Dios establece que el Mesías tenía que ser descendiente del rey David, y Mateo lo está estableciendo en este lugar. Ahora, eso es importante, entonces, y en versículo 16 dice, Jacob fue padre José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, Mateo aquí está estableciendo que José es el padre legal de Jesús, y que eso le da derecho a Jesús del trono, porque es parte de la línea de David. Eso es el propósito de esta genealogía. Y es importante que nosotros entendemos eso, que Jesús tiene el derecho del trono de David, porque es su hijo legal. Ahora, por tan importante que sea que Jesús es su hijo legal, quizás es más importante, si podía ser, entender que Jesús no es su hijo de sangre. No es su hijo de sangre. Ahora, hay dos razones por eso. Uno, lo voy a mencionar brevemente, y pueden estudiarlo por su cuenta, y después el otro es fundamental realmente a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En Jeremías, capítulo 22, quiero que observen en la genealogía, primero aquí en Mateo, dice, a ver, perdón que lo encuentro, dice en la genealogía, en versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Sorobabel, Sorobabel, etc. Quiero que vean el nombre Jeconías. Jeconías fue el rey, fue descendiente de David, pero después sus hijos los encontramos en la palabra de Dios, pero no fueron reyes, porque eso viene, como dice en versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el último de los reyes, que reno sobre Israel. Ahora, en Jeremías, capítulo 22, en versículo 24, establece que está hablando de Jeconías, pero en Jeremías, Jeremías lo llama Conías, y dice en versículo 24, vivo yo, declaro el Señor, aunque Conías, que es Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aonde allí lo arrancaría. Y en versículo 30 de Jeremías 22, dice así, así dice el Señor, inscriban a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. El Señor declaró por medio del profeta Jeremías, que ningún descendiente de Jeconías iba a reinar. Si Jesús hubiera sido de sangre de José, de la línea de Jeconías, no podía ser el rey. Legalmente sí, por derecho de la línea real, sí, eso es lo que Dios está estableciendo acá, pero por sangre no. Eso lo pueden escudrinar más adelante. No tenemos tiempo para ir allí a ver eso, pero es importante ver eso. Pero hay una razón aún más importante. Miren lo que vemos para establecer que José no es el padre de sangre de Jesús. Otra vez al versículo 16. Recuerden que siempre dice acá, fulano fue padre de fulano, de mengano, fulano padre de mengano, fulano padre de mengano. Ahora en versículo 16 dice, Jacob fue padre de José, pero miren lo que dice, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Cambia la fórmula acá, no dice que Jacob fue el padre de José, y José fue el padre de Jesús. Si no dice que Jacob fue el padre de José, quien fue el madre de María, por lo cual nació Jesús. Porque José no fue el padre de sangre de Jesús. En Lucas capítulo 3, versículo 23, dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años siendo, escuchan las palabras que dice, siendo como se suponía hijo de José. Entonces, Lucas establece que todos entendieron que fue el hijo de José, todos suponían que era hijo de José, pero era suposición, porque no era, no era hijo por sangre. En versículo 18 de nuestro texto, dice así, dice, dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio. Y podía ser quizás mejor traducido, antes de que se juntaran, antes de que ellos consumaron su matrimonio. Ellos no habían tenido relaciones íntimas, no lo habían tenido. Entonces, José no podía ser el padre de sangre. En Lucas 1, 34, cuando el ángel anuncia a María que va a tener un bebé, ella dice al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Eso fue una virgen, pero ya tenía un bebé. ¿Qué iba a nacer? En Gálatas 4, 4, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Esa es una frase rara, si no fuera por el hecho de que era así, nacido de mujer, que José no fue el padre de sangre de Jesús. Nosotros sabemos también que en Génesis 3, 15, dice que la simiente de la mujer aplastará la simiente de la serpiente. No dice del hombre, dice de la mujer, que fue Eva en ese caso, y ahora ya por descendencia, la simiente llega a Jesús. No solamente eso, en versículo 18 de nuestro texto, dice otra vez, al final, dice, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Versículo 20, versículo 20, dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella, es del Espíritu Santo. Ves que la Biblia nos establece en Mateo capítulo 1, sino que Jesús es el descendiente legal de José, y entonces tiene, perdón, de David, y entonces tiene derecho legal a reinar. Pero también la Biblia nos dice, ves, 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 que José nunca había tenido relaciones con María antes de que nació Jesús. Nunca. Entonces, él no fue el padre por sangre. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Y esto también lo voy a mencionar, porque es fundamental, podemos profundizar mucho sobre este tema. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando Adán y Eva pecaron, sabemos que Eva fue engañado y ella pecó. Pero que David, perdón, Adán no fue engañado, él decidió comer, por su propia voluntad decidió comer. Pero la palabra de Dios también nos enseña que la mujer pecó, pero el pecado entró en la raza humana por medio de Adán, no por medio de Eva. En Roma 5.12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado a la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La palabra de Dios es muy claro de que Adán representaba a toda la raza humana cuando él pecó, la mujer no. Podemos preguntarnos teóricamente qué hubiera pasado si Eva peca y Adán no. Esa especulación, no podemos realmente especular en eso, no sabemos cómo hubiera sido, pero sabemos que Dios establece que Adán representaba a todos nosotros. Y como dice en Romanos 5, cuando Adán pecó, esa naturaleza pecaminosa pasó a ti y a mí en el momento que nosotros nacimos. Nosotros nacimos siendo pecadores porque nuestro padre Adán es pecador. Y eso es como el Señor preparó todas esas cosas. Entonces, si Jesús hubiera sido hijo de sangre de José, también hubiera sido descendiente de Adán, y entonces hubiera tenido también una naturaleza pecaminosa, y sería imposible para él ser nuestro Salvador. Entonces, la Biblia establece bien claro las dos cosas, que Jesús es descendiente legal de David, y entonces tiene derecho legal al trono y las promesas de Dios para David, y establece por el otro lado que José no fue el padre de sangre, porque si no, Jesús hubiera tenido la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Vemos entonces de dónde vino el Señor, ya lo vimos en versículo 18 y versículo 20, vino por medio, como dice, que fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, como María, tanto lo vemos en Génesis 3, y lo vemos en este pasaje, y lo vamos a ver el 25 cuando hablamos de María, María no representaba la raza. María fue pecadora, pero no representaba la raza. La naturaleza pecaminosa no pasaba por ella, sino por el hombre, comenzando en Adán. Entonces, el Señor recibió su humanidad, y del Espíritu Santo recibió su deidad, y entonces sabemos que Jesús fue totalmente Dios y totalmente hombre, pero sin pecado. Hoy en día sabemos que algunos enseñan que María tenía que ser, hablan de la concepción inmaculada, y dicen que María también tenía que haber nacido sin pecado para poder dar a luz a Jesús, que era sin pecado. Eso no tiene ningún sentido, porque si María tenía que estar sin pecado para dar a luz a Jesús sin pecado, entonces la madre María hubiera tenido que estar sin pecado también, y la abuela también, y la bisabuela también, hasta que llegamos a Adán y Eva. La palabra de Dios no enseña eso, aquí la palabra de Dios nos enseña que José fue el padre legal de Jesús, pero no dio su sangre a Jesús. Entonces el Señor fue concebido por el Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿no? Cuando pensamos del plan de Dios de darnos un bebé que es 100% ser humano y 100% Dios, y cómo lo hizo sabiendo que todos nosotros nacimos en pecado, y Jesús no, porque Dios lo hizo así. Entonces José fue el padre legal, pero no fue el padre de sangre. Pero miramos en todo lo que pasa a José aquí, como él respondió. Nos dice aquí, en versículo 19, dice que José se enteró de que María está embarazada. Y dice entonces José, su marido siendo un hombre justo, y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Ahora, tenemos que, para entender a José un poco en este pasaje, tenemos que tratar de ponernos en el lugar de José. Nos dice acá que fueron comprometidos para casarse. Quiero explicar, si no sabes, creo que la mayoría entiendan, esta condición de los judíos de estar desposados, significa que ellos ya se habían casado legalmente, eran casados, pero los judíos en aquel entonces fueron desposados, se casaron, firmaron un contrato de casamiento, y para disolverlo tenían que divorciarse. Pero no consumaron el matrimonio, normalmente por alrededor de un año. En ese año, el hombre preparaba la casa, la mujer preparaba sus cosas, los dos probaron su fidelidad, y después de un año, una gran fiesta, cuando el hombre fue a buscar a su novia, llevarlo a su casa, y consumar su matrimonio. Entonces, José y María habían ya firmado contrato de casamiento, pero no habían consumado su matrimonio. Ella fue una virgen todavía. Entonces, aquí está José, preparando la casa, esperando el momento, pensando, voy a buscar a mi novia. Ah, está embarazada. Qué vergüenza. Era una vergüenza para todo Israel, que José tenía a su desposada, embarazada. José tenía el derecho de llevarle delante a las autoridades, y pedir que se aplicara lo que dicen de Deuteronomio 22, versículos 23 y 24, porque en ese caso, ella merecía, según la ley de Israel, y la ley de Dios del Antiguo Testamento, ser apedreada. Había fornicado. Había sido inmoral sexualmente, antes de consumar su matrimonio. Pero nos dice acá, en versículo 19, que José, su marido, era un hombre justo, y no quería denunciarla públicamente. Él miraba en la cosa, y aparentemente le amaba, no quería pedir que le apedrean, no quería avergonzarla, pero tampoco era correcto para él, sin un hombre justo, casarse con ella. Estaba embarazada por otro hombre, y supuestamente, y el hombre justo no podía casarse con ella. Pero él decidió, entonces, en vez de pedir la ley, en vez de humillarla, en vez de hacer un escándalo, dice en versículo 19, decidió denunciarla, perdón, decidió abandonarla en secreto. La palabra abandonarla allí, es la palabra divorciar, divorciarla en secreto. Ahora, imagínate, entonces, que él está pensando todo eso, siendo un hombre justo, un hombre bueno, él va a disolver esto, en la manera menos vergonzosa, para todo el mundo, pero es un escándalo. Y nos dice, entonces, en versículo 20, dice, pero mientras pensaba en esto, mientras que José estaba meditando en esto, tratando de entender todo esto, tratando de decidir qué hacer, viene un ángel, versículo 20, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, ahora otra vez, nos pongamos en el lugar de José, y piensen en lo que el ángel te va a decir. Y si fuera vos, escuchando lo que dice, el ángel le habla diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella, es del Espíritu Santo. ¿En serio? ¿No? O sea, mi mujer está embarazada, y nosotros nunca hemos consumado nuestro matrimonio, y me está diciendo que es del Espíritu Santo. ¿No? Uno hoy en día diría, ¿no tenés una mejor historia que eso? ¿No? Si no fuera que es un milagro de Dios, era una cosa increíble, de entender, de creer que José está allí, y todo el mundo va a pensar cualquier cosa, y él escucha este mensaje del ángel, y Dios quiere que José cree lo que el Señor está diciendo. Ahora, José tenía una idea de Isaías 7, 14, que algún día venía el Mesías por medio de una virgen, pero él está viviendo su vida sin darse cuenta que él va a ser el padre legal de Jesús. Y sigue entonces el ángel, en versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el ángel dice a José, quiero que creas algo imposible, quiero que creas que el bebé de María no fue por fornicación, sino fue engendrado por el Espíritu Santo, es de Dios mismo, quiero que le tomes como su mujer, quiero que cuando nace el bebé, póngase el nombre Jesús, porque Jesús significa salvador, y él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, José, quiero que creas que este bebé vino por medio del Espíritu Santo, y que va a ser el salvador del mundo. Es mucho, ¿no? O sea, para nosotros lo miramos, y no quiero sacar, no quiero ser irreverente en nada de esto, pero tenemos que ponernos en el lugar de José, él escucha estas palabras, y nunca escuchó una cosa así, parece ridículo en el nivel humano. Pero, ¿qué pasó acá? Dice versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, mire lo que hizo, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. ¿Qué hombre José? No sabemos tanto de José en la Biblia, pero vemos aquí que el Señor le dio una verdad que humanamente fue imposible, pero él sabía que venía de Dios, entonces lo creyó, y no solamente lo creyó, sino hizo todo el contrario de lo que había pensado hacer, se casó con su mujer, puso por fe el nombre de Jesús, y creyó que aunque él no era el padre, que el padre era realmente Dios mismo. Vemos entonces la fe de José, vemos la obediencia de José, vemos que él obedeció enseguida, y vemos que él, dice acá, conservó a María virgen hasta que nació el bebé. Ahora, la virginidad perpetua de María no es verdad, la Biblia dice que Jesús después tenía hermanos, son medios hermanos, pero hasta que nació Jesús, María fue una virgen. Entonces, José obedece, obedeció de inmediato, sin cuestionar, sin preguntar, demostrando su fe, y siendo para nosotros un ejemplo de fe en lo que Dios dice de su hijo. Ahora, sería bueno aplicar a nosotros mismos la reacción de José acá. ¿Cuántas veces en nuestras vidas estamos enfrentando una situación y leemos la Biblia, y la Biblia, o mejor comienzo por otro lado, estamos enfrentando algo y la cultura nos dice de hacer una cosa. La sabiduría, sentido común, nos dice de hacer la misma cosa. Quizás nuestra familia nos dice de hacer la misma cosa. Quizás aún hermanos en la iglesia nos dicen de hacer la misma cosa, pero Dios nos dice de hacer algo totalmente diferente de lo que el mundo cree que debemos hacer. y sabemos que es el mensaje de Dios. Eso nos pasa en la vida a veces porque la palabra de Dios es muy contracultura. Hoy en día la cultura no acepta la palabra de Dios. La cultura tiene todas sus ideas que son antibíblicos y la Biblia exige de nosotros otras cosas. Aunque en mi vida he enfrentado que algo que Dios dice es totalmente distinto a lo que yo puedo ver con mis ojos. Yo nunca he escuchado de Dios algo tan extremo como escuchó José. Sin embargo, José creyó a Dios y obedeció a Dios. Y nosotros podemos aprender de José que no importa lo que Dios nos dice en la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la verdad. Y aunque es contracultura, aunque es contra instinto, aunque es diferente de lo que queremos hacer, debemos creer lo que Dios nos dijo y debemos obedecer la palabra de Dios. Eso es el primer personaje que tenemos hoy. José, el padre legal de Jesús, no el padre de sangre de Jesús, pero el hombre que se casó con María y criaba a Jesús. Ahora, la segunda persona que vamos a ver hoy, lo vemos en capítulo 2. Ya leímos capítulo 2, pero déjame leer algunos versículos. En capítulo 2, versículo 1, dice así, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Versículo perdón, cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas de pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Hasta allí, por el momento. El segundo personaje que quiero ver es Herodes. Herodes. Ahora, si lees el Nuevo Testamento y no estudias bien la familia de los Herodes, te vas a volver loco, vamos a decir así. Porque Herodes no es un hombre solamente, es una familia y hay muchos Herodes y el Herodes que encontramos acá no es el Herodes que vio a Jesús en su juicio, eso es otro Herodes. Y había toda una familia de Herodes, pero el Herodes que encontramos en el nacimiento de Jesús se llama en la historia Herodes el Grande. Ahora, déjame decir algunas cosas sobre este Herodes y si querés estudiar algo que yo creo que es fascinante, vaya a Google y busca todo lo que puedes encontrar sobre los Herodes. Es muy interesante. Este Herodes fue dado el título Rey de los Judíos. Ese título era un título político y un título ilegítimo. Realmente, según nuestra entender normal de un rey, él no fue un rey, él fue puesto por Roma como un delegado para mantener la paz en Israel. En el año 40 él logró tener ese título. Él fue puesto primero por Roma como tetraca y después el Senado le dio el título Rey de Judea. Él fue puesto como rey pero él no tenía poder propio, él no tenía ejército propio, sino él tenía atrás de él el poder militar de Roma y él trató de manejar ese poder militar de Roma para mantener su poder y para mantener paz en Israel. Realmente fue un hombre como político fue muy sabio, él hacía maniobras toda su vida y uno mira en su vida y dice ¿cómo escapó de eso? ¿cómo es que salió de eso? Cuando recién llegó a tener poder en Israel estaban peleando entre sí Marco Antonio y Octavio que eran los dos poderes de Roma en aquel entonces. Octavio después gana y muere Marco Antonio y Octavio llega a ser César Augusto. Pero cuando están peleando nosotros sí ya sabemos quién ganó pero en aquel entonces nadie sabía quién iba a ganar. Y claro una persona como Herodes que ya estaba puesto en Israel con un poder basado en el poder militar de Roma él necesita identificar quién va a ganar y ayudar al ganador porque el que apoya al perdedor probablemente va a morir después de la batalla. Pero Herodes apoyaba a Marco Antonio que fue un amigo de él y después Marco Antonio perdió y murió y Herodes tiene que ir a Roma para rendir cuentas y seguramente todo el mundo pensaba que Herodes iba a morir y Herodes está delante de Octavio que es Augusto César y él dice él hace un planteo así está bien yo estaba con tu enemigo pero mira una cosa yo soy el tipo más fiel del mundo yo fui fiel a tu enemigo hasta la muerte aquí estoy dispuesto a morir por él no querés a alguien así y César Augusto dijo sí quiero un hombre fiel así ahora cambia su vida a mí y él lo mandó de vuelta como rey de los judíos así que fue un buen político sabía hacer maniobras sabía mantener el poder pero no fue un rey como nosotros entendemos sino fue un delegado de Roma que tenía que mantener poder en Israel no solamente no fue un rey como rey de los judíos no era un judío su padre fue un edomita su madre fue un árabe él para tratar de ganar el favor con Israel se casó con Mariam que era la nieta del ex sumo sacerdote así que por casamiento trató de llegar como si fuera judío pero fue rey de los judíos y no fue judío él después trató de ganar favor con Israel por reconstruir el templo el templo del tiempo de Jesús fue lo que construyó Herodes el Grande cuando miras en una foto de Jerusalén y ves donde está el domo de la roca y esa mezquita de los musulmanes y está sobre esa plataforma eso se llama el monte del templo el monte del templo fue construido por Herodes el Grande comenzando en el año 19 antes de Cristo y terminándolo un poco antes que destruyeron el templo en el año 70 todo eso fue construido por perdón 19 si antes de Cristo dije bien antes de Cristo y fue construido por Herodes para ganar favor con Israel para que Israel le acepta y para que él esté bien con Roma y bien con Israel mantiendo la paz y sobre todo manteniendo su poder ahora este Herodes el Grande se llama Grande porque era grande realmente era uno de los mejores constructores del primer siglo era un constructor increíble él construyó el monte del templo que si vas a examinar las piedras que están allí como lo hizo es increíble cuando si vas a cesarea marítima él hizo un puerto hecho por hombre cuando nadie más sabía cómo hacerlo eso todavía se puede ver el puerto que él hizo que no es natural Herodes quería ser no olvidado entonces él quería un lugar para su tumba que no podía ser tocado ni movido entonces él hizo una montaña un poco afuera de Jerusalén cerca de Belén él hizo una montaña hizo a sus constructores edificar un cono con ladrillo y después lo llenaron adentro y afuera hicieron una montaña cuando pasas por allí hoy ves una montaña en la montaña se llama Herodión miren en Google también a verlo y arriba de esa montaña puso cisternas comida y una fortaleza él está su tumba está allí en ese lugar más o menos la mitad de distancia por la montaña él hizo todo eso él construyó Masada si no conoces la historia de Masada también vaya a leerlo es una de las historias más fascinantes de toda la historia y cuando visitas a Masada que está en el medio del desierto cerca al mar muerto donde no hay agua fresca una montaña inaccesible donde al final hay una batalla lo vamos a llamar en el año 73 que históricamente es muy fascinante pero Herodes construyó ese lugar y puso un 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 palacio de tres pisos allí que todavía puedes ir y visitar a cada piso puedes ver pedazos de 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 piso que son elegantes y muros en la pared y puedes ver sus baños donde él podía hacer una spa y puedes ver todas esas cosas que él construyó en el medio del desierto y después puedes ver donde él guardaba las cosas que tenía comida para años y un sistema de cisternas donde había agua siempre en el medio del desierto todo eso hizo Herodes el Grande así que fue un gran constructor y es conocido en la historia como alguien que realmente es fascinante y interesante pero él también era un hombre que quería mantener el poder a todo costo y para nuestro texto tenemos que entender todo lo que era Herodes y cómo él quería mantener el poder recuerden que él convenció a Augusto a mantenerlo en poder aunque él había estado con el enemigo se había casado con la hermana del ex sumo sacerdote para estar bien con los judíos pero él también tenía paranoia como no tenía poder propio como no era judío como sabía que fue ilegítimo él fue un hombre cruel malo y con paranoia cómo sabemos eso bueno esa esposa con la cual se casó para quedarse bien con Israel la mató mató también a su hermano mató a su suegra ¿quién haría eso? mató a tres de sus hijos ¿por qué mató a su esposa? porque pensaba que era una amenaza a su poder ¿por qué mató a su suegra? porque creyó que fue una amenaza a su poder ¿por qué mató a tres hijos? porque creyeron que fue una amenaza a su poder y él no tenía ningún problema si alguien era una amenaza a su poder tenían que morir y él tenía poder para hacerles morir fue un hombre cruel ahora eso lo llevamos a nuestro pasaje estos magos llegan a Jerusalén y llegan a Herodes y dicen ¿dónde va a nacer el rey de los judíos? que hemos visto su estrella en el oriente hemos venido para adorarle y Herodes dice para 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 yo soy el rey de los judíos no pero ha nacido otro ha nacido un nuevo rey de los judíos que realmente judío que realmente Herodes sabía lo que creyeron los judíos en cuanto al Mesías que venía entonces vemos que él al escuchar el anuncio del nacimiento de Jesús lo vio como otra amenaza contra su poder ahora miramos en su reacción versículo 3 dice cuando lo oyó el rey Herodes se turbó primero se turbó se agitó produjo confusión un disturbio adentro emocional un temblor él estaba movido emocionalmente cuando escuchó que podía venir una amenaza a su poder y dice se turbó Herodes y toda Jerusalén con él ahora voy a hablar de eso más adelante pero probablemente toda Jerusalén se turbó porque Herodes se turbó Israel sabía si Herodes se turba gente muere no entonces si Herodes se turbaba toda Jerusalén se turbaba entonces él se turbó pero no solamente hizo eso miren versículo 4 dice dice entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos donde había de nacer el Cristo él se mueve él reúne a todos los que saben de la ley saben de las profecías y cuando están reunidos dice que él averiguó inquirió investigó necesitaba saber los detalles necesito saber y mire él no está hablando de ir a Belén para ver qué está pasando está pidiendo por las profecías dado por el Señor averiguando qué puede ser la realidad de este rey de los judíos que ha nacido versículo 7 déjame decir primero los principales sacerdotes le dicen va a nacer en Belén porque ciento de años atrás Miqueas había profetizado que iba a nacer en Belén pero seguimos con Herodes por el momento versículo 7 entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella ahora él no solamente averiguó bien con los sacerdotes sino ahora él determinó en la reina Valeria dice indagó él inquirió detalladamente precisamente con exactitud quiero saber el momento en el cual vieron la estrella quiero saber el momento exacto en el cual este anuncio del nacimiento del rey de los judíos les ocurrió él estaba muy intenso quería saber todo lo que estaba pasando versículo 8 y enviándolos a Belén dijo vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentran avísenme para que yo también vaya y lo adore allí él como el rey de los judíos presente le da dos mandatos el primer mandato es búsquenlo búsquenlo quiero que lo encuentran segundo mandamiento aquí en versículo 8 avísenme avísenme y después como todo político mienta avísenme ¿por qué? porque yo quiero ir a adorarle también él no quería ir a adorarle le mintió la palabra adorar allí significa yo quiero ir y someterme también a él yo quiero ir y ponerme en sumisión a él pero él no quería hacer eso ahora nosotros sin leer todos los versículos los magos van y encuentran el bebé el señor le comunica a los magos no vaya a decir nada a Herodes ellos vuelvan a su tierra por otro camino y en versículo 16 dice Herodes al verse burlado por los sabios se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de dos años para abajo según el tiempo que había averiguado de los sabios mire una cosa ahora una cosa debo entender Belén no era una ciudad de un millón de personas fue un pueblito así que no es que murieron miles y miles de bebés pero murieron bebés porque Herodes era tan interesado en mantener su poder vio al nacimiento del verdadero rey de los judíos como una amenaza y en frente a esa amenaza estaba dispuesto a preguntar inquirir averiguar enviar dar mandatos y al final matar a los bebés de de Belén todo eso pero sin éxito de matar al señor porque obviamente dios no iba a dejar eso pasar entonces que podemos aprender de Herodes bueno Herodes es un buen ejemplo de lo que vemos mucho alrededor de nosotros hoy de personas que la verdad del señor jesucristo es una amenaza a su manera de vivir ya saben como quieren vivir ya saben el poder que quieren mantener ya saben que quieren seguir haciendo lo que ellos quieren hacer y hablar del señor la verdad del señor el hecho de que dios es soberano que jesús vino para reinar no es aceptable en su mundo ahora la mayoría de ellos no están dispuestos a matar o quizás es porque no tienen el poder de matar pero vos y yo debemos entender que vivimos en un mundo así hay personas como Herodes hoy y cuando personas como Herodes hacen a nuestra vida difícil cuando ellos no quieren escuchar cuando nosotros le predicamos de jesús no debemos achicarnos en ese momento sino debemos entender de donde vienen y seguir predicando desde el evangelio porque también necesitan de cristo pero Herodes es el ejemplo de los poderes temporales de la tierra que odian al señor que rechazan a cristo y que rechacen que cristo sea el rey ninguno de nosotros debemos ser así ninguno de nosotros somos Herodes pero cada uno de nosotros debemos dejar que cristo sea el rey de nuestras vidas él debe ser soberano en nuestros corazones no debemos ponerle al lado o tratar de eliminarlo como hizo Herodes para que nosotros podemos seguir con el nuestro sino debemos someternos al plan de dios cada vez que lo vemos en su palabra tercer personaje y esto es muy breve pero quiero observarlo ya hemos pasado por esto hemos visto el tercer personaje son los principales sacerdotes y escribas Herodes los reúne y dice alguien ha venido buscando el rey de los judíos que dicen que ha nacido y él pregunta en versículo 3 donde hay de nacer el cristo y versículo 5 ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén tierra de Judá de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel ellos sabían la respuesta ellos sabían donde iban a ser el Mesías ellos supuestamente estaban esperando por cientos y cientos y cientos de años la venida del Mesías supuestamente ellos hubieran querido dar la bienvenida al Mesías y cuando vienen los magos diciendo hemos visto una estrella hemos recibido un mensaje de Dios que van a ser el rey de los judíos y Herodes le pregunta donde van a ser ellos dicen en Belén y después que hicieron ellos como respondieron como reaccionaron una vez que ellos escucharon ese mensaje y dieron la respuesta de Herodes que hicieron me pueden ayudar que hicieron nada no hicieron nada están esperando desde Abraham están esperando desde Eva y ahora viene el anuncio y que hacen los religiosos nada ahora saben que la distancia entre Jerusalén y Belén es 8,2 kilómetros 8 kilómetros Cristina y yo caminamos 8 kilómetros todos los días para pasear ella para pasar lindo tiempo conmigo o no es al revés yo para pasar lindo tiempo con ella que es 8 kilómetros no es nada yo averigüe y según lo que dicen los mapas y todas esas cosas se puede caminarlo en una hora 45 minutos una hora 45 minutos después de esperar desde el tiempo de Adán y ser los líderes religiosos viene el anuncio que nace el Mesías y están una hora 45 minutos de Belén y que hacen vuelvan a la cama no les interesa no vayan no van a ver cuando encontramos más adelante la vida de Jesús que lo rechacen no es que lo rechazaron realmente por lo que ya no querían interés en que venga el Mesías porque ellos tenían intereses propios no querían que sus cosas fueron interrumpidos por un Mesías que llegaba vemos otra vez en versículo 3 que se turbó Herodes y se turbó toda Jerusalén probablemente porque se turbó él pero quizás también se turbaron porque ellos los intereses religiosos que estaban en ese momento no tenían lugar para un Mesías se ve que no tenían ningún interés en un Mesías que venían entonces no hicieron absolutamente nada ellos sabían la verdad de Dios pero esa verdad de Dios era tan antiguo esa verdad de Dios para ellos había demorado tanto estaban tan involucrados en sus intereses religiosos que cuando nace el Mesías no pueden caminar ocho kilómetros para ver al bebé y para ver si es así indiferencia total conocen la verdad y la verdad no impacta sus vidas conocen la verdad pero no actúan de acuerdo con lo que hacían estaban metidos en el suyo ellos son un ejemplo para nosotros también es muy fácil para nosotros ser muy religiosos es fácil para nosotros saber las respuestas pero ninguna de esas cosas nos sirve si no tomamos la respuesta de la palabra de Dios y que los aplicamos a nuestras vidas diariamente haciendo de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña ellos sabían ellos tenían la respuesta pero después no hicieron absolutamente nada estaban dormidos estaban indiferentes pero sabían las respuestas hubieran ganado un concurso de respuestas fueron conocedores de la palabra pero no hacedores y con eso perdieron el nacimiento de Jesús perdieron la oportunidad de adorar al bebé que nació en Belén perdieron la oportunidad de adorarle y creer en él que aprendemos de ellos que no seamos así que seamos alumnos de la palabra que vivimos de acuerdo con la palabra cuarto personaje el último ya lo hemos visto también en este pasaje recuerden el versículo 1 dice que venían unos sabios del oriente la Biblia no nos da demasiada información sobre estas personas la palabra en griego es magos dice que vinieron del oriente creemos que venían de Persia o de Babilonia creemos que fueron sabios consejeros quizás aún sacerdotes que aconsejaban a los líderes de esos esos imperios sospechamos que fueron astrólogos porque algunos fueron y también en este caso porque ellos estaban mirando la señal que estaba en las estrellas pero no sabemos muchas cosas sobre ellos pero creo que hay una cosa aquí que debemos entender con mucha claridad y eso es que estos sabios del oriente fueron gentiles ellos no fueron judíos nosotros entendemos que Jesús enseñó después que lo que él hizo era para todos y encontramos ya en Hechos capítulo 10 recién que los los apóstoles comienzan a entender que la salvación también es para los gentiles pero aquí en este evangelio Mateo sin comentario sin explicar quiénes son sin explicar por qué vienen sin explicar qué les importa a unos gentiles el nacimiento del rey de los judíos Mateo introduce en el texto que los gentiles también vienen para adorar al señor amén no eso es importante para todos nosotros que la salvación también es para los gentiles y ellos vinieron buscando el rey de los judíos porque Jesús era rey de los judíos pero vino para morir por todos nosotros y resucitó por todos nosotros y va a reinar sobre todos nosotros ahora dice en el pasaje que ellos fueron a Jerusalén habían visto una estrella pero quiero que creo que interpretando correctamente el texto la estrella no les guiaba al lugar sino vieron la estrella y lo interpretaron como y vino de Dios no sabemos como Dios comunicó pero ellos vieron viendo la estrella interpretaron que iban a ser el rey de los judíos entonces a donde van no van a Belén siguiendo una estrella al principio van a Jerusalén si están buscando el rey de los judíos va a seguir a Jerusalén fueron a la capital vinieron de lejos y nos dice en versículo 1 que su propósito fue dice vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar ellos tenían un solo propósito venir a encontrar el rey de los judíos para adorarle pero una vez que hablan con hablan con Herodes y salen miren versículo 9 ellos salen de la presencia de Herodes y dice después de oír al rey los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente ahora iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño ahora yo no sé que clase de estrella fue esto hay muchas cosas acá que son milagrosas porque las estrellas están allí en el cielo las estrellas que yo conozco yo no podía discernir que han detenido sobre una casa no es así yo fui un boy scout me dijeron si te perdiste en los bosques miren las estrellas claro pero yo siempre me perdía de día ahora que hago o si yo me pierdo en los bosques y tengo que depender de seguir las estrellas no me vas a ver nunca más pero las estrellas están allí arriba y yo sé especialmente en la antigüedad que podían usar las estrellas para muchas cosas para moverse pero esto fue una estrella milagrosa de Dios porque ahora cuando salen de Jerusalén y van a ir ocho kilómetros a una ciudad un pueblo un pueblito que ellos no conocen ahora la estrella que ellos vieron allí les está guiando un poco como Israel fue guiado en el desierto y dice que eso le guía allí a donde estaba el niño ya no en la cueva donde nació sino en una casa y se detuvo allí y en versículo 10 dice dice cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría quiero que analizamos un poquito este versículo cuando vieron la estrella que los llevaba a donde estaba el niño y allí tenemos una frase que no se repite en ningún otro lugar de la Biblia por el gozo y la alegría que ellos tenían dice cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría la palabra comienza con regocijar regocijar y gozo vienen de la misma palabra regocijaron con gozo estaban con felicidad bienestar estaban felices estaban viendo algo que trajo gozo y felicidad entonces expresaron su gozo pero que clase de gozo dice muy muy la palabra muy es la palabra mega en griego es mega 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 gozo grande en tamaño excediente cualquier clase de gozo grandeza inmensa es lo que significa la palabra muy pero no es no es suficiente eso porque dice se regocijaron mucho dije muy la palabra mucho perdón con gran alegría gran y la palabra gran es una palabra que significa grande un punto muy alto extremamente extremadamente mucho grande entonces que están diciendo realmente si interpretamos esta frase no encontramos ningún otro lugar en la biblia que alguien estaba tan gozoso estaba en gozo con inmenso gozo grande gozo extremo gozo mega gozo el gozo más grande de la historia quizás y te pregunto en esta en esta tarde cuando estamos pensando en el nacimiento de jesús si estamos llegando a la navidad el nacimiento de jesús te llena de gozo o realmente navidad es siempre hay que preparar estas cosas hay que comprar esto hay que hacer esta fiesta hay que pasar tiempo con estos familiares tengo que hacer esto el otro o tenemos tiempo para pararnos y llenarnos de gozo que nuestro salvador nació en belén para después ir a morir por nosotros estos gentiles estos magos se llenaron de gozo y que hicieron versículo 11 entrando en la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose lo adoraron quiero que vemos que entraron en la casa una cosa que no hicieron fue adorar a maría ya vamos a comenzar con eso no adoraron a maría no adoraron a jose no adoraron a papá noel no él no estaba pero no le adoraron no adoraron a los animales no adoraron a nadie más adoraron al bebé si y dice y le voy a decir como podía ser interpretado o traducido dice y postrándose se postraron porque postrándose significa postrándose y otra palabra le adoraron significa se postraron significa que entraron en la casa cayeron en la tierra se tiraron al suelo estaban buscando como podían estar en una posición más humilde que el bebé no era un rey que estaba en un trono y podían venir delante de él y estar mirando para arriba era un bebé entonces se postraron en humildad reconociendo la grandeza y la gloria y el soberano de él como rey postrándose adoraron que significa postrarse delante de Jesús en dependencia total en sumisión en reverencia entonces ellos cuando entraron en la presencia de este pequeño bebé su actitud fue humillarme delante de él y levantarle a él como mi rey y que hicieron una vez que hicieron eso también en versículo 11 abrieron los tesoros le presentaron obsequios de oro encienso y mirra creo que la palabra clave aquí en esta parte es que le presentaron sus tesoros los tesoros eran cosas de gran valor oro el metal más precioso siempre en la historia oro incienso un perfume costoso que solo se utilizaba en ocasiones especiales y también se utilizaba en adoración y en sacrificios mirra otro perfume de gran valor pero la palabra clave acá es ellos le dieron sus tesoros ellos le dieron a Jesús lo más precioso que ellos tenían lo que ellos valorizaron más lo que ellos habían juntado para llevar en su viaje y lo habían tenido todo el viaje buscando el momento de llegar a ese rey para darle sus regalos eso es lo que ellos hicieron ellos presentaron estos regalos ahora quiero que observamos una cosa que estos regalos no fueron dados simplemente como algo material sino estos regalos fueron dados al Señor en una actitud de adoración como siempre enseñamos en nuestra iglesia Jesús no necesitaba este oro no necesitaba este encienso no necesitaba esta mirra pero si quería el corazón de los magos como no necesito lo que tú tienes y lo que yo tengo pero él quiere nuestro corazón y como ellos vinieron para adorarle ellos dijeron antes de comenzar su viaje cuando llegamos a donde está este rey de los judíos queremos darle algo para expresar nuestra adoración entonces llevaron los tesoros más importantes que tenían en su país y lo llevaron y ahora lo presentan delante de él eso fue su adoración entonces vemos en estos magos un ejemplo para nosotros en este tiempo cuando celebramos el nacimiento de Jesús un ejemplo de adoración viajaron desde lejos tenían un solo propósito querían adorar al Señor no adoraron a Herodes cuando lo vieron allí no adoraron a María cuando lo encontraron con él allí solo adoraron a Jesús ellos llevaron sus regalos un mago no dio un regalo al otro mago el otro mago dio otro regalo al otro mago y ellos fueron intercambiando regalos entre todos los magos mientras que Jesús estaba allí mirando sino cada uno de ellos llevó sus regalos y los dieron a Jesús en adoración y creo que podemos seguir el ejemplo de ellos en esta Navidad y adorar al Señor en esa manera ahora la Biblia no prohíbe que nosotros compartimos regalos vamos regalos unos a los otros es una linda costumbre les animo que lo hagan pero no es una linda costumbre si nuestros regalos los unos a los otros y lo que estamos haciendo para prepararlos y comprarlos los unos para los otros y si estamos preparando comida los unos para los otros y si estamos viajando para estar juntos los unos con los otros todas esas cosas son buenas y les animo que lo hagan pero en hacer todo eso nos olvidamos de adorar al Cristo entonces estamos siendo exactamente como el mundo que aprovechan de Navidad y no tienen idea lo que significa entonces podemos aprender de los magos que cuando celebramos la Navidad si lo vamos a celebrar que nos humillamos delante del Salvador el bebé que nació nuestro Salvador el rey de los judíos y adorarle de todo corazón entonces con estos personajes que encontramos en Mateo y en dos semanas si Dios quiere vamos a ver los personajes que se encuentran en Lucas pero aquí aprendemos podemos aprender de José de tener la fe y obediencia que él tenía él creyó algo increíble porque Dios le dijo y era verdad y obedeció inmediatamente lo que el Señor hizo y Dios fue glorificado en eso podemos aprender de Herodes de dejar a nuestros intereses y nuestras ambiciones y dejar todo eso aparte para adorar a Cristo que ha venido para ser nuestro Salvador y podemos aprender de él que algunos siempre van a querer eliminar a Cristo de la faz de la tierra porque es una amenaza a su manera de vivir ellos necesitan de Cristo no debemos odiarlos debemos amarlos y debemos predicarles el evangelio debemos aprender de los sumos sacerdotes de no ser religiosos y tener todas las respuestas pero después sabiendo todo lo que sabemos de la palabra de Dios vivir todo el contrario si no necesitamos tomar la palabra de Dios que conocemos y vivirlo momento por momento por momento porque si no todo el mundo lo va a ver como bien religiosos y con buen conocimiento pero vamos a perder grandes bendiciones como perdieron los sacerdotes por no caminar ocho kilómetros para adorar al Señor en cuarto lugar podemos aprender de los magos de como adorar al Señor humillándonos delante de él postrándonos delante de él levantándole en alto adorándole con nuestros tesoros lo que sea más precioso para mí es lo que debe ser dado en su misión a nuestro Señor eso es lo que debe ser la Navidad y les animo ahora que estamos llegando a esa fecha de enfocar en todas estas cosas en estas personas para que podamos celebrar la Navidad como Dios quiere que pensamos en el nacimiento del Señor ahora una sola cosa antes de terminar cuando el ángel anunció la venida del bebé a José en capítulo 1 versículo 21 él dijo dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Jesús vino para salvar a los pecadores la mayoría de los que están presentes en este momento son pecadores salvos todos nosotros somos pecadores algunos somos pecadores salvos porque hemos creído en Cristo como nuestro salvador y él nos salvó de nuestros pecados quizás hay alguien presente que es un pecador no salvo no has puesto tu fe en Cristo no has reconocido que eres pecador no has arrepentido de tu pecado y no has puesto tu confianza en Cristo y la obra de Cristo en la cruz y entonces en este momento eres un pecador sin ser salvo pero podés ser salvo en este mismo momento cuando Jesucristo creció y fue a la cruz él murió en la cruz no por sus pecados porque él nunca pecó él murió en la cruz por tus pecados y la Biblia dice que cuando Jesús murió tus pecados fueron cargados sobre él él murió en tu lugar así tú no tienes que morir tú no tienes que ser condenado eternamente porque Cristo ya murió en tu lugar pero la palabra de Dios dice que el que cree en él no se pierda más tiene vida eterna en esta noche si quieres unirte con nosotros que somos pecadores salvos pecadores que sabemos que vamos al cielo pecadores que tenemos los pecados perdonados pecadores que tenemos vida eterna tú también puedes tener perdón y puedes tener vida eterna y puedes estar seguro que vas al cielo no por lo que tú puedes hacer porque ninguno de nosotros lo merecemos simplemente allí donde estás sentado Dios está presente él puede ver tu corazón dígale dígale al Señor Señor es cierto soy un pecador no puedo dejar de pecar es mi naturaleza y entiendo que merezco la condenación de un Dios santo porque soy un pecador pero Señor en esta noche yo creo que Jesús murió en mi lugar y Él pagó la cuenta por mis pecados yo pongo mi fe en el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección y la Biblia dice que el que cree en Él será salvo así que si estás aquí entre nosotros y no conoces a Cristo como Salvador te animo te exhorto allí donde estás sentado habla con el Señor en tu corazón Él está esperando que vengas a Él Cristo ya hizo todo simplemente vaya a Él pongo tu fe en Él como tu Salvador oremos Señor te damos gracias por estos personajes te damos gracias por lo que podemos aprender de ellos ayúdanos Señor en esta noche en especial de aprender de los magos ya que nos acercamos a la Navidad que también nosotros ponemos a Cristo como el centro de nuestras fiestas que nosotros nos humillamos delante de Cristo que nosotros levantamos en alto a Cristo que nosotros adoramos a Cristo sobre todas las otras cosas pedimos Señor si hay alguien presente en esta tarde que no conoce a Cristo que ahora mismo donde está sentado podía estar confesando delante de ti que es un pecador y que necesita de un Salvador y que podía estar en este mismo momento poniendo su fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz pedimos todo en el nombre del Señor Jesús Amén